muy buenas wargamer bueno ya hice un par de vídeos sobre sobre estos temas resultó que me hicieron una encuesta el instituto nacional y ahora también resulta que este año me ha vuelto a tocar como vocal en mesa electoral la última vez fue como suplente y en esta ocasión me ha tocado como vocal así que tendré que volver a presentarme es cierto que es algo aleatorio pero me extraña muchísimo las cosas que he estado comentando con personas que hemos estado en la reunión este jueves pasado hay personas que le ha tocado hasta cinco veces estar en mesa así que imagínense y también algunos que otros casos que de verdad no entiendo habiendo tanta gente en el pueblo en paro con necesidades y que haga alguien que esté buscando trabajo en en mallorca y tenga que pagarse un vuelo de ida y vuelta solamente para asistir el domingo a la a la votación como vocal en mesa habiendo justificado mira que estoy buscando empleo estoy por el punto de firmar un contrato tengo allí lo otro a mí el billete me cuesta tanto lo otro no no se va a negar y tiene que presentarse la verdad que me voy a guardar las palabras pero vamos que me parece bastante fuerte sobre todo teniendo en cuenta que lo único que va a recibir va a ser una dieta 63 63 euros va a estar todo el día sentado ahí y esto aunque parezca mentira no es el único caso que conozco conozco también de una persona que cercana prácticamente también que estaba trabajando en málaga tuvo que llevar a una perrera durante ese fin de semana a su perro se tuvo que pagar el viaje en coche para venir aquí y otra vez para allá así que podéis imaginaros que habiendo tanta gente esta selección es aleatoria es a dedo y sobre todo teniendo en cuenta lo fácil que es que le toque pongo el caso de este señor que le ha tocado ya cinco veces amigos a un amigo cercano tres y a otro dos veces pues nada como sabéis si no se presenta uno es delito así que por eso esas personas pues no han tenido más remedios después de que no haya sido contemplado su explicación de por qué no prefieren no asistir que no se encontraba ni siquiera en el pueblo en ambos casos pues la verdad que es una situación extraña en esta ocasión me han mandado un manual manual de de unas cuantas páginas donde se nos explica todo el juego tuvimos una reunión donde se nos dio una charla que prácticamente era explicar lo que venía escrito en el manual y dato curioso que esto lo sepas tú garudén que la jornada laboral al día siguiente bueno tenemos derecho a cinco horas libres del día siguiente si trabajamos el lunes después del día del día de estar en la mesa además de que se nos tiene que pagar en la jornada laboral si nos tocaba trabajar ese día en el que estamos en la mesa así que ya sabe pero claro como somos autónomos pues no vale también había casos de gente en la reunión que de verdad es bastante duro que siendo autónomo todas esas cosas la ley no los contempla y no tienen ningún tipo de extra ni ayuda o sea yo sé que aumenta la jornada laboral y un autónomo como todos bien saben se pasan todo el día trabajando todas las horas que puedas porque prácticamente lo que estás haciendo es intentar sacar tu tu negocio adelante bueno vamos a ver vamos a girar la cámara aquí tengo el manual vale como podéis ver las lecciones al parlamento andaluz manual para los miembros de la mesa electoral y vienen varias cosas explicadas bueno viene toda una letra bastante clarita viene todo explicado no tiene ninguna cosa sin extraña quizás lo que más me llamó la atención que si en caso de que la urna estuviese en rota y no se pusiesen suministrar urnas adecuadas a un buen estado se tendrían que arreglar las urnas y sellar de la mejor forma que se pudiera con todos los elementos que se hallen dentro de la instalación vamos apocalipsis zombi ármate con lo que puedas y defiéndete ante los votantes pues nada yo no sé qué más decir contempla para votación para personas invidentes hay alguna explicación interesante si creo que era un poquito más adelante la votación los horarios viene todo explica con el tema de los horarios y me está costando pasar página maldita sea a ver venía una cosa que todo el mundo pregunta que es voto nulo que es voto en blanco y venía aquí explicados y ahora lo encuentro aquí está que me parecía interesante ya comentarlo se han de escrutar como votos válidos como aquí pone el voto emitido en sobre de votación con su correspondiente papeleta el voto emitido en sobre contenido varias papeletas de la misma cándida candidatura todos los votos en blanco que son los votos emitidos en sobre sin papeleta vale se han de escrutar como votos nulos los que se emiten en sobres alterados las papeletas que ofrezcan dudas sobre la decisión del votante las papeletas en las que se hubiera modificado añadido o tachado el nombre de la candidata candidata o alterado el orden de la colocación así como aquellos en los que se hubiera introducido cualquier leyenda o expresión producido cualquier otra alternación de carácter voluntario e intencionado lo que se emiten en sobre contenido de varias papeletas de candidatura diferente o imagináis que alguien se dedicase a pintarrear todas las papeletas con tintas invisibles que a equis tiempo de haberlo utilizado se le quite el efecto sería una forma de quitarte los contrincantes que no veáis simplemente por alterar la papeleta con una marca cambiar un numerar los candidatos tachar un candidato incluso hacer algún texto o alguna proclama y una marca y pequeñas marcas podrían ser considerarse en horas del escrutinio como votos nulos o sea no válidos así que la verdad es que sorprende mucho todo esto y cómo se hace bueno aparte después tiene todo el tema de los formularios que hay que rellenar por triplicado cuadriplicado y demás si queréis saber la jornada que me queda mañana pues va a ser bastante larga que empezaremos a las 8 de la mañana y terminaremos a las 8 de la tarde las votaciones pero ya luego empezará el escrutinio así que vamos a dar esto sin la vuelta no sé si terminaremos pronto si terminemos tarde si terminaremos sobre las 12 si queréis algún tipo de actualización o que comente algo desde allí pues me lo dejáis escrito supongo que pararé para comer al mediodía nos tendremos que organizar los vocales y el presidente de la mesa para ello y nada así que rock cross se va de a lesiones ya sabéis como aconsejo a todos todos nuestros amigos wargamers andaluces que en esta ocasión yo creo que si merece la pena votar votar lo que creáis y lo que pensáis oportuno en la conciencia de cada uno queda pero votar y nada de alterar los votos votos nulos votos en blanco si no vais a votar se sobreentiende que no no estéis de acuerdo con el sistema así que si votáis que sea para algo venga pues nada muchísimas gracias por vernos recordar el tema de los sorteos si os ha gustado el vídeo darle me gusta aunque ha sido un vídeo un poquito distinto de temática distinta y nada ya dejarme en la caja de comentarios lo que pensáis hasta la próxima nos vemos wargamer bye y